Así es amigos, como les había dicho en el vídeo de ayer, continuando pues con todo este tema de las polémicas declaraciones de Aleida Núñez que estuvo siendo entrevistada hace un par de días para un muy reconocido medio mexicano en YouTube, donde pues le estuvo preguntando la periodista Ana María Alvarado si odiaba a alguien de la casa de los famosos. Ella no dijo que sí, no dijo que no, dijo pues ahorita te digo, casi casi tras bambalinas y pues mucha gente precisamente dijo que era pues Pepe y Madison, pero no, resulta que encontró un comentario muy bueno que se me hizo muy interesante y es que Aleida se refería a Aileen Mujica, no a Pepe y Son, ya que pues al final no se hablaron terminando en el reality ya que se acordaron mucho que tenían un pacto, ¿no? De que alguien iba a salvar a la otra persona, pero pues Aileen terminó salvando creo que a Ray Grupero, ¿no? No sé a quién me acuerdo y pues terminó bailando la Leida Núñez y pues bailó, la salvó cuando pudo y por eso salió anticipadamente de la casa de los famosos. Entonces pues lo que pasamos es que, lo que pasó es que a Leida está en contra de Aileen Mujica, si ven ya no se hablan ya, no son cuatachas, nada por el estilo, se acabaron mal, no era de Pepe y Son y es que salió todo esto de Pepe y Son porque uno de los seguidores hizo un edit muy cool de ellos dos en la playa. Casi casi puso la imagen y pues estuvo ahí jugando con la playa como fondo. Mucha gente se volvió loca en redes porque obviamente dijo me encantaría mucho verlos juntos en la playa. La verdad es que a mí también me gustaría demasiado verlos juntos. La misma madrina alcancé a leer comentarios que dicen que los quieren ver juntos, ¿no? La verdad es que pues sí se nos hace muy interesante cómo han llevado todo esto, lo han llevado de manera muy pero muy inteligente. Yo los admiro pues demasiado, la verdad es que pues la madrina siempre los ha apoyado. Mucha gente dice que pues lo manipula a Madison, yo digo que no tanto, si necesita ayuda a la Madison y pues nada mejor que una familiar con pariente que la madrina para pues precisamente hacerle esquina. Y pues finalmente continúa todo esto de la decisión polémica esta del reality de los 50 para eliminar a Mane y a Dania. Se supone que Mane sale por lesión y entra por lo mismo porque no solo es destreza mental sino física también. Vamos a ver qué es lo que pasa pero se supone Mane sale por una lesión pero entra y Dania no, Dania no va a estar regresando. Mucha gente dice, lero, lero, qué bueno que ya no regresa Dania por todo lo que pasó precisamente con Big Brother Brasil y todo lo de Carmona. Hay mucha gente que si no le gustó cómo trató el Carmona y pues luego tuvimos lo de peso pluma. Y muchos otros apoyan a Dania, dicen que la que soporte. Entonces ustedes me pueden dejar saber en los comentarios qué opinan, qué piensan de todo esto de la madrina. Por un lado que los quiere juntos a Pepison, juntos en la playa, a Leida versus a Ilinke Timpson el día de hoy. Y finalmente, qué opinan de Dania que es eliminada y Mane que no la eliminan. Hay preferencia de la producción. Así que pues gracias por ver mi video. Yo soy Rops, me despido. Cuídense mucho. Bye bye. Chau. 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 Chau.